Hola que tal amigos de Golejes de Recuerdos, bienvenidos a una edición más Nuevamente estamos aquí en la estimulación del partido en el FC24 Universitario Deportes estará visitando al Botafogo en Brasil Y estamos acá con el equipo, tenemos el once ya listo Tenemos, con el juego ya actualizado también, vale la pena decirlo Tenemos a Britos en el arco, Sarabia, Riveros y Corzo A esa línea de tres, inamovible Después tenemos a Porto Carrero, Polo, Murrugarra, Ureña, Perejes, Flores y Valera En el once titular Después en los suplentes de estado, Regaray, Selly, Concha, Olivares, Cabanías, Calcaterra y Romero Que estaba haciéndolo bien en los partidos pasados Pero esta vez vamos todo por el todo Vamos a seguir a jugar a Brasil con la camiseta Granate Así que nada, vamos a ver que tal nos va en este partido Recuerden que jugamos en la dificultad clase mundial Un partido super complicado Pero creo que si hacemos bien las cosas vamos a poder sacar el resultado Que todos esperamos sumar en Brasil Lo importante que sería para seguir con vida en esta Copa Libertadores Que estamos peleando a doble torneo junto con la apertura Así que nada, ahora cambiamos el chip Estamos en la Copa Estamos visitando al Botafogo Así que dale, metemos toda la garra Y empieza el partido En tres, dos, uno Y arranca el partido señores Vamos Universitario, vamos A ver, a ver, a ver Importante recuperar la pelota rápido Ojo con Botafogo que No se me equivoqué Está, ahí está A ver, a ver, a ver Ojo, a ver Ojo, uy, marcar acá es un tema Vamos, que no nos marca Hola, ojo Bien, bien, Riveros Uy La segunda pelota Britos, señores, Britos Ahí está, la seguridad en el arco Vamos, vamos Es la primera vez que juego con el equipo actualizado, la verdad Pero bueno, ya está Esto es así Ahí está Eso es Qué buena Ya, pégale viejo Está Golazo Vamos Golazo ¿Quién fue? Valera Valera, excelente Bien parado ahí Minuto 5 Damos el golpe Y la gente canta Lo que te deja alentar Gol de Universitario de Deportes Vamos, crema, vamos Qué buen pase ese también, ¿ah? Buen desborde Jugada de contra 1-0 arriba Vamos Cortamos la bola Sácala, sácala Bien Vamos Ojo, ¿ah? Ojo con Botafogo que la recupera Bien, cortado Uy, si la quitábamos ahí Se iba pero solo, ¿ah? Uy, pero qué mal ahí Qué mal ahí Ah, no Arquero Bien, grito Nos salvamos, ¿ah? Nos quedamos muy mal parados Pero al final recuperamos la pelota Eso es ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Ya está Valera Solo Gol Golazo Qué bien Valera Se quedó totalmente habilitado Excelente Crema 2-0 arriba Que le tenemos a Buena voz Y la gente canta Qué buena Qué buena ese pase Y define Excelente Bien Valera Bien con el criterio de deportes 2-0 arriba Pelota Igual Recuperemos la pelota Recuperemos Es nuestra Claro Bien Sarabia Ahí La segura el viejo La segura Ajá Vamos a tener la pelota Salimos Salimos Uy Uy Si nos quedaba ahí la pelota Se ponía Pero bacán El partido Qué buena Qué buena Uy Bien Peregués Quería seguir con su racha De oleadora No se dio esta vez Pero seguimos Uy Se venía guatafuego Pero bien Bien el arquero Bien Brito Seguro Lo he hecho bien colorado A Britos en el juego Es parte de Upa Queríamos salir Pero nos corta ahí Paneira Ahí está Vamos Crema Minuto 23 La estamos manejando Ahí está Vamos segundo Eso es Tú mismo mueres viejo Tú mismo mueres Por la banda Por la banda Igual Valera ¿Quién es? Uy no Me pegó ahí Me hubo desviado Pero bueno Seguimos Ahí lo tuvo Oreja Flores Te diría para tirarnos atrás Pero la verdad Que le gusta bastante bien Estamos aguantando bien El partido De forma ofensiva Así que Ojo que en la contra Que se puede venir Buen pase Uf Dale segundo Buena buena Volvemos Volvemos Bien recuperado Vamos Borrubarra Vamos Borrubarra Eso Te pasó Eso es Si le quitaba la pelota Ahí Era gola Lo tienes nuevamente Valera Uy Como estamos Arriba Como estamos A ver Ajá Pérez Le vas a pegar Le pega Bien arquero Sito se llama El arquero Bueno Ahí está Cortamos 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 Vamos a la vida Buen centro Covezazo Uy Que cerca pasó Que cerca pasó Era un gol No es valiente Valera Pero ahí estamos Ahí estamos Flores Flores Uy El arquero La saca al córner Bien en la U Bien en la U Incisivos arriba En ataque Vamos Dale Ahora sí Le vas a pegar El arquero Nuevamente La saca De una forma Increíble Y Botafogo Que se complica Para salir A Uno más Vamos a resistir Ahí Vamos 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 Cortamos Cortamos Vamos Cabezazo Que se da afuera Primer tiempo 2 a 0 arriba Importante Lo de la U Así que nada Vamos con todo el segundo Arranca el segundo tiempo Vamos Universitario Vamos a tener la pelota Vamos Uno más Tendremos ahí Vamos ¿Quién lo corta? ¿Quién lo corta? Ojo Le pega ahí Uf Menos mal que le pegó Horrible el de Botafogo Nos hablamos ahí Pero hay que estar seguros abajo Vamos Vamos Lo viste Lo viste Qué buena Si está Flores Golazo Qué holazo señores Increíble Qué bien la U Qué bien la U Jugando de esa manera Al toque En primera Siempre ahí La crema Excelente 3 a 0 arriba Qué partido tenemos Vamos Universitario Y la gente canta Qué buena Qué bien definió la oreja Calidad pura 3 a 0 en Brasil Resultado soñado Ojo Uy Ojo con Botafogo Está ahí también Pero tenemos arquero Tenemos arquero Señores Si bien Romero Nos estuvo salvando mucho En las dos primeras fechas Pero Se nota mucho El nivel de Britos acá Bien Qué bien lo viste Dale Valera Dale Valera Uy Bien 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 Crema Bien Martín Corner Corner Para la U Vamos Bien La U Bien Minuto 58 Vamos Hay toda la gente Alentando Que ha viajado Brasil Ojo Qué buen pase Vamos Offside Por poco A ver Murrugarra por concha Vamos a darle este cambio Sí Pero un poco más para De pronto alguna jugada de contra Porque en Murrugarra Estábamos bastante bien En la zona defensiva Recuperando la bola Sobre todo Pero creo que concha Nos va a dar Un aire más Así que nada Vamos con ese cambio Ajá Lo viste Lo viste Alera Qué buena Le hicieron Uff Era buena Era el segundo Oreja Y lo cortan bien Pero bueno Ahí estamos Seguimos Seguimos Muchos equipos Se meterían atrás Con un 3 a 0 A favor Pero la verdad Que estamos muy cómodos En el partido A Botafogo Parece que no termina De encontrarse Y No es incisivo En ataque Ahí está la U Que es bastante Claro y efectivo Sobre todo Ahí está Vamos Ya lo viste Le vas a pegar Perejés El arquero Bien Bien Ahí había que pegarle Ahí había que pegarle Qué buena Uy Bien recuperado Pero bueno Seguimos Seguimos La U Vamos Vamos a meter uno Por arriba Corzo le vas a pegar Bueno Había que terminar la jugada Bien 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 Córtalo ahí Vamos Córtalo Ojo Bien Ahí Riveros Excelente Claro No hay que darle Ni una ventaja Porque este equipo Brasilero Estando de local Te mete un descuento Y ahí pues Se empieza a complicar El partido Así que Vamos 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 Ajá Te vas Te vas Falta ¿no? Uy no Fue la pelota Bueno Ahí está Que no va a cortar Ojo Ojo Uy Que mal Defendieron los de Botafogo Se le enteraron Prácticamente a Britos Pero No me quejo Ahí estamos Vamos La jugamos Está el 15 Ahí está Lo agaste Eso es Uy El pase que le metió Está El arquero Que la saca Que pase Saso que metimos Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Se cae el partido Ojo que se viene Botafogo Que lo quiere Bien Britos Ahí seguro Seguro Ahí abajo Vamos Fuera 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 Peregués por Calcaterra Sí Compro ese cambio También Nuevamente Refrescando el medio campo Importante Vamos a tener más la pelota Ajá Dale Polo Dale Polo Corner 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 Vamos Porto Carrero Porto Cabanillas Otro cambio clásico Vamos a hacerlo así También De todas maneras No sé si puedo Meter más cambios A ver Creo que ya Están todos vencidos Valera por No Ya está Ya están todos los cambios Listos Así que nada Nos quedamos con esos Se quemaron todas las ventanas A ver Corso ¿Se anima a pegarle? ¿Cómo estamos? Queremos pegarle igual Vamos Polito Aseguremos Aseguremos Ojo Ojo Que se viene Botafogo Gol de Botafogo Meten el descuento Vale Nos debe saludar mucho Pero Ahí estamos Ahí estamos Falta nada para que caiga el partido Vamos Lou Vamos Vamos Seguimos Tres más Y se acaba Dale Polo Vamos por uno más Vamos Dale Polo La última La última hermano ¿Lo viste? Oreja Corner La última La última para el aguda A ver ¿Cómo termina esta? Le vas a pegar El arquero Y bueno Acaba el partido Triunfazo Universitario de Deportes Le ha ganado 3 a 1 A Botafogo Y de esta manera Nos mantenemos en zona de clasificación Tremendo atacazo Así que nada Importante Lo que se ha podido conseguir Creo que ha sido un buen gameplay Espero que también les haya gustado Déjanos en los comentarios ¿Qué te pareció este partido? ¿Y qué esperas para el partido de mañana también? ¿Qué jugaremos contra Botafogo? Recuerden que en la noche Estamos trayendo contenido en vivo Con un creador de contenido del Botafogo Conversando un poco sobre la previa del partido Cómo llegan ambos equipos Y lo que se espera para el partido de este miércoles Y nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Y a lo largo de toda la vida Ah Y gracias a todas las personas Que se han suscrito al canal Y por todo el apoyo que le han dado Al video Que hemos seguido Despedir al equipo En el aeropuerto Gracias por eso Lo valoro mucho Y eso nos motiva Para seguir creciendo Y sobre todo Para seguir creando Contenido en favor Del equipo más campeón De el fútbol peruano Y a lo largo de toda la vida Vamos Universitario de Deportes ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!